El Instituto de Servicios de Salud de Aguascalientes reportó este domingo 612 pacientes recuperados de coronavirus. Indicó que de los 1.486 casos positivos, únicamente el 4% ha presentado sintomatología grave y muy grave, siendo al día de hoy 29 pacientes los que se encuentran en terapia intensiva y 35 los que están en observación en la clínica que les corresponde, prevaleciendo la atención hospitalaria en el IMSS. Sin embargo, Aguascalientes se mantiene con un bajo nivel de ocupación de camas y respiradores. El ICEA informó que debido a un error en los reactivos, las pruebas que están en investigación como sospechosas serán vueltas a correr para garantizar la puntualidad de los resultados, por lo que al último corte no se han contado nuevos casos positivos.